Hola amigos de Telemundo Houston, les saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. La asociación guerrerense invita a la comunidad hispana y en particular a los líderes de organizaciones civiles y religiosas a participar en el foro informativo que se llevará a cabo este sábado 9 de junio. El propósito de este foro es enseñar cómo crear una organización sin fines de lucro y cómo estas organizaciones pueden conseguir fondos para ayudar a la comunidad. Para más información usted puede llamar al número de teléfono 713-551-6058. Como siempre recuerde que las noticias empiezan a partir de las 5 a.m. en su noticiero Telemundo Houston seguido por Breves AM en punto de las 6.24. No se olvide que juntos somos Telemundo.